Hola amigas y amigos Vamos a tratar de solventar los problemas que te surgen con la plancha al trabajar el patchwork Y que se te quede la suela así marcada Bueno, patchwork o durante la plancha cuando a veces se nos pega en alguna prenda Que hemos planchado a una temperatura que no corresponde Y bueno, pues se nos va estropeando la base de la plancha Para ello yo he adquirido dos productos Uno es este paño limpia planchas de Ryan Y otro es esta cerita también de Ryan Que es en principio para el mismo objetivo Vamos a ver como nos quedan, vale Bueno, no se usarla muy bien Así que vamos a leer Dice, no ingerir contiene alcohol etoxilado Vale O sea que viene como impregnada Provoca lecciones oculares graves Mantener fuera del alcance de los niños Llevar guantes y gafas de protección Bueno, he traído guantes de estos He traído guantes de estos de papel Dice, en caso de contacto con los ojos Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos Quitar las lentes de contacto si lleva Y resulta fácil Seguir aclarando Dice, contiene 2 óctil 2H, isotiazol 3, ona Puede provocar reacción alérgica Contiene tensioactivos no idónicos 15 o 30% hidrocarburos En caso de accidente Consultar, bueno, en el teléfono Dice, solo para limpieza de suelas de aluminio Acero inoxidable y teflón Dice, limpieza en frío sin rayar Entonces, bueno, pues no pone nada De que haya que humedecerla ni nada No vienen más instrucciones, la verdad A ver si vienen en el interior Voy a ponerme el guante Porque Juanico luego leer los contenidos ya asusta Tocarlos Vale, vamos a revisar si viniese algunas instrucciones más Modo de empleo Humedecer una pequeña parte del paño Y frotar la suela Retirar la suciedad con una valleta húmeda Vaporizar varias veces antes de utilizar la plancha Para eliminar posibles restos o posibles residuos Vale, sí, o sea que efectivamente hay que humedecerla Vale, tengo por aquí un pañito húmedo Para ir utilizándolo, pues para plancharlo E ir retirando un poco la suciedad Y lo que voy a hacer es que la voy a humedecer Tal y como me piden Está ahora un poco húmeda Y voy a tratar de limpiarla Hacia una cámara que nos está enfocando un poquito mejor Confirma que se esté viendo Vale Y voy a empezar Por esta mancha chiquitita Frotando a ver Esto tiene una cara buena, una mala Uf, lo que huele es súper fuerte Bueno, parece que aquí esta manchita chiquitita de aquí Sí que va apareciendo Va desapareciendo un poco Pero hay que frotar, eh Vamos a intentarlo Bueno Estoy aplicando fuerza Presión Pero no Lo que parecía que se quitaba La verdad que ha dejado de quitarse Nada, esto no se limpia O si se limpia Lo hace en un espacio, eh Vale No, si limpia Espero que voy a probar el otro producto Voy a probar el otro Que me inspira un poquito más de confianza Porque ya he utilizado ceras anteriormente Aunque no eran esta misma Y el resultado era un poquito mejor Vale Voy a cambiar de estrategia Vamos a guardar la galleta Uf, huele muy muy fuerte Y voy a repasar un poquito con el paño El producto este Vale Vamos a cambiar de estrategia Y el caso es que sí que parece Que en la zona que le he dado más Pero no para eliminar la suciedad más grande Sino como que parece que esa zona ahora ha brillado un poquito más la plancha Pero ya veis que lo que es la suciedad adherida ahí no se quita Vale, vamos a cambiar de estrategia Voy a utilizar este mismo paño Que yo ya lo doy por descartado La verdad que lo he traído solo para esto Mucho cuidado al planchar sobre la tabla de corte Yo estoy utilizando una Que ya se me ha estropeado precisamente por planchar encima de ella Lo veis Se me ha deformado Por utilizar este tipo de base Sin nada de bajo para planchar Pues no es suficiente con esta base Porque ya veis lo que me ha ocurrido Pero bueno, para este vídeo sí que la voy a utilizar Y que se termine de estropear O lo que sea, ¿vale? Tengo la buena, la tengo debajo Y entonces, bueno Lo que voy a hacer es que voy a poner este paño Porque yo creo que con esta cera se va a manchar un montón Yo prefiero que se manche el paño Y ahora sí, tenemos que encender la plancha La tenemos que poner al mínimo Al mínimo para sedas ¿Vale? Y la vamos a encender Vamos a dejar ahí que se caliente un poquito Mientras leemos las instrucciones Dice calentar la plancha hasta 100 grados aproximadamente Símbolo de seda Sacar la barra del tubo Inclinar la plancha hacia adelante Para evitar que entre producto en los agujeros ¿Vale? Frotar la suela con la barra en el sentido circular Dejar actuar 2 o 3 minutos Retirar la suciedad frotando con un paño Planchar sobre el mismo paño Dejando ir vapor para limpiar también los agujeros Si la suela no ha quedado totalmente limpia Repetir la operación Y luego pues colocar la barra en el envase Esto es nuevo uso O vamos a probar Vale, esta es la presentación ¿Vale? No sé si es que he utilizado mal el paño Pero no A mí no me ha repitado muy convencente Vamos a probar con esta barrita Pone que es aroma a limón Efectivamente huele un poquito a limón Y bueno, pues vamos a ello Voy a hacer lo mismo Voy a intentar captar el proceso con la otra cámara Teniendo en cuenta, bueno, pues que voy a tener la plancha un pelín inclinada hacia adelante Como por la recomendación Para que no se introduzca en los orificios ¿Vale? La plancha está templada tirando a caliente No puedo mantener ahí la mano Voy a ver si se viese Sí, parece que se ve Y bueno, lo que intuyo es que esto va a chorrear un poco y va a manchar Pero bueno, prefiero que luego limpiar Y que se me... Y tener una plancha otra vez útil Voy a empezar por esta zona de aquí un poquito más grande Bueno, ya lo hemos dejado actuar unos minutitos Vamos a proceder a retirarlo Lo voy a retirarlo directamente planchando sobre el paño Y pues esto aparentemente Sigue igual Quizás sí que ha retirado un poquito más que el otro Vamos a seguir planchando A ver Eso es que un poco más limpia sí que parece Pero tampoco diría que mucho Ya he soltado el vapor Dice que si quedan restos Lo vamos a aplicar O vamos a volver a aplicar Para hacer el nuevo proyecto Lo he dejado actuar otro poquito Vamos a plancharlo Sí que quita, ¿eh? Pero jodín Súper despacio Vale, voy a hacer Una última prueba Esta es sugerencia de mi madre Y es que vamos a utilizar Una vela Una vela normal y corriente Bueno, sería casi mejor de estas Que son largas por agarrar mejor Pero bueno, como yo no tengo Pero bueno, como yo no tengo ahora mismo Voy a tratar de sacar esta de aquí dentro Como lo pondría por experimentar, ¿eh? Vamos a ver Inclinamos hacia adelante Y vamos a proceder Esto es un poco guardería Me falta también que luego limpiarlo Tendrá su aquel Pero bueno, con mucho cuidado, ¿vale? Porque se va derritiendo la vela Y no nos queremos quemar Pues no funciona tampoco O vamos a volver a aplicar O va a hacer el nuevo billete Tendrá otra pasadita Y bueno, pues tras varios intentos Ya podéis ver que efectivamente lo he conseguido Ha sido principalmente Con el Ryan, ¿vale? Creo que han sido cuatro pasadas Las que le he dado He gastado el botecito Completamente Y bueno, pues con esto podríamos decir Que ha resultado útil La balletita Esa Pues mira, todavía me queda Algún porito chiquitito Que no he sacado con Con el Ryan Creo que va a ser más fácil Sacarlo con el Con el pañito Vamos a probar Bueno, yo creo que con este vídeo Ha quedado comprobado más o menos Cuál de los productos es más útil Y espero que os haya servido Yo creo que ya tengo una plancha Yo creo que ya tengo una plancha Plenamente funcional Le he dado al vapor varias veces Para sacar el producto De los orificios Y sí que os tengo que decir Que la sala se me ha quedado Como un poco llena de humo ¿Vale? Como que Como que este producto Pues genera humo Pues bueno, quiero pensar Que es normal También como le he dado Con la vela Pues no sé si al quemarse La vela Ya ha generado un poco De humo Pero sí que se me ha quedado El ambiente un poco Un poco cargado Pero bueno Ha funcionado Ya os digo Cuando se enfríe un poquito La plancha Que aún la tengo caliente Le frotaré un poquito Los poritos Con Con la esponjita esta A ver si consigo sacar Los pequeños puntitos Muy muy pequeños Que me han quedado Por ahí Yo creo que estoy así Que lo voy a poder quitar Con esto Y le doy un buen Limpio a la plancha Y os hago una fotito Del resultado final ¿Vale? Espero que os haya sido útil El vídeo Y bueno Si vosotras conocéis Otra forma De limpiar la base De la plancha Comentadmela Y probamos En otro vídeo ¿Vale? Ahora permitidme Que aproveche este espacio Para mandar unos agradecimientos Se refieren A los comentarios Recibidos en el último vídeo Que publiqué De acolchado en eco Y bueno Los que he seleccionado Son los siguientes Gorya Londoño Nos decía Quedó muy hermoso Gracias por compartir Bueno Gracias a ti Gorya Por estar ahí Y por apoyar el canal Otro comentario Que recibía Era el de María María Que decía ¡Qué bonito! Bueno Pues la verdad Que quedé muy satisfecha Con el resultado La verdad Es que quedó muy chulo Muchas gracias Igualmente por el comentario Y bueno Para todos los demás Que estáis ahí También muchas gracias Ya sabéis Que os podéis suscribir Al canal Para apoyarlo Un poquito Y si le dais A la campanita Además YouTube Os avisará Cada vez que haya Contenido nuevo En el canal Y aquí a la derecha Os dejo todas mis redes sociales Por si en alguna de ellas Queréis contactar conmigo Nada más por hoy Muchas gracias por estar aquí Y hasta pronto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!